Hola a todas, bienvenidas al canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí acompañándome un día más en el canal. El día de hoy les tengo un video mostrándoles los productos que yo utilizo en mi rutina de cuidado del cabello, cómo me lo cuido, qué productos utilizo, qué evito y todo eso. Y pues voy a comenzar. Todos los productos que estoy utilizando los puedes conseguir en Walmart, en farmacias, la verdad son muy económicos, no creo, no pasan de 10 dólares cada producto. Pero sí son bastantitos para que no me vayan a decir que uso muchos productos. El cabello rizado tiende a necesitar más cuidados que el cabello lacio, ya que tiende a ser un poquito más reseco que el cabello lacio. Y por todo ese show de que se esponja, de que el freeze y todo eso, entonces tenemos que tomarle un poquito más de atención. Quiero empezar por comentarles que yo utilizo muchísimo este aceite de coco que viene siendo una maravilla tanto para el rostro, el cuerpo, todo, para el cabello, hasta para la cocina. Es especial para la cocina me parece. Yo lo utilizo más o menos una vez al mes o dos veces al mes, como sienta mi cabello como lo necesite. Aplico una gran cantidad de esto y lo derrito en mis manos y lo tallo por todo de medios a puntas. No quiero aplicarlo en la raíz porque ahí es como que ya se produce aceite. Mi cabello se hace más suavecito, no se me esponja tanto cuando utilizo esto y le da como que un brillo. Esto es muy importante para el cabello, para regenerarse, para que tenga más brillo. Es una maravilla. Si no lo han hecho, se los recomiendo 100% que utilicen este tipo de aceite en el cabello, en el rostro, donde quieran. Pero yo lo uso para el cabello. Y por decir, si me voy a bañar esta noche y me voy a aplicar este aceite en medios a puntas, como les digo, algunos 30 minutos más o menos antes de bañarme y después me meto a bañar y me lo lavo muy bien con agua tibiecita para que salga y con buena cantidad de shampoo. Por el momento estoy utilizando este shampoo y acondicionador de Tresme. La verdad yo no acostumbro mi cabello al mismo shampoo ni acondicionador. Dicen que no es bueno porque al estarlo usando tanto tiempo, por decir, si dura 3, 4 meses utilizando este shampoo y ya después no me va a hacer el mismo efecto. Alternarlo para que tu cabello no se acostumbre a un shampoo y sigan haciendo efecto los shampoos en tu cabello. Yo utilizo estos dos por el momento y me gustan porque siento que mi cabello queda más suavecito que antes, más manejable. Yo enjuago mi cabello dos veces con jabón, con shampoo, lo lavo dos veces y hasta que salga todo, porque la verdad sí uso bastantes productos. Para que salga todo ese producto, aceites que estoy utilizando para que mi cabello quede más limpio. Y ya después mi acondicionador, una buena cantidad, yo lo aplico como dejando este espacio de la raíz. No lo aplico en la raíz, no de medios a puntas porque es un poquito más de medios, porque siento que mi cabello necesita hidratarse de allí para abajo. Pero lo recomendable es como de medios a puntas. Hablando de shampoos, yo he estado usando este de Neutrogena, como le quieran decir. Es un shampoo profundo, más o menos, hace que quite todos los residuos de productos, de mousse, de gel, de aceite, todo lo que usaste en el tiempo. Todo tu cabello se llena de eso y a veces está opaco porque no lo lavamos con un shampoo profundo. Entonces este shampoo es para eso. Lo utilizo solamente una vez al mes, porque la verdad sí siento que lo deja como que a mi pelo muy seco, de también que lo deja limpio, limpio. Pero se me reseca cada vez que lo utilizo. Entonces trato de hacerlo una vez al mes para procurar que mi cabello tenga los poros abiertos. No sé si así se diga. Su nombre lo dice antirresiduo. Para eliminar todos esos residuos que les digo que se quedan atrapados en nuestro cabello. Algo que mi cabello está muy acostumbrado es a que le esté aplicando ampolletas cada mes, cada 15 días. Desde hace como 4 años lo he estado usando. Por el momento estoy usando estas de Pantene, que me parece que traen 5 por el paquete. Y estos son como para reparar más o menos. Y me lo deja bien suavecito. Me gusta y el olor está bien rico. Estas las compré en Walmart y vienen más o menos así, de este tamaño. Y utilizo una nada más. Cada, como cada semana, cada dos semanas. Y esta sí la aplico en todo el cabello. Trato de repartirla lo más que puedo. Primero empiezo por las puntas y después lo voy subiendo como ya para arriba. Me va a alcanzar un poquitito menos que abajo. Pero abajo es donde quiero concentrar más porque es el cabello más viejo. El que ha estado ahí por más tiempo y está más maltratado. Estas ampolletas las utilizo después del shampoo. Y lo dejo actuar por algunos 3-5 minutos. Y después enjuago y aplico mi acondicionador y vuelvo a enjuagar. Y los días que no utilizo las ampolletas, utilizo también esta crema reparadora de L'Oreal. Dice que borra lo maltratado. Y este huele bien rico. Es una consistencia bien, bien, bien espesita. Es bastante gruesa. O sea, siento que estos productos que son como más gruesos hacen mejor trabajo en mi cabello. No sé ustedes. Este lo utilizo como igual como la ampolleta. Pero después de enjuagarme el cabello, utilizo este y lo dejo también igual. Actuar por algunos minutos y después lo enjuego. Y después aplico mi acondicionador otra vez. Mientras tengo esto en el cabello, un chonguito. Y ya lo dejo ahí reposar mientras acabo de terminar de bañarme. Y este también ya tengo bastante tiempo que lo uso y me gusta mucho. Siento que el cabello queda bien sedoso después de que lo utilizo. Pero este producto que les voy a enseñar, creo que debía de valer un millón de dólares. Porque la verdad, el resultado que le ha hecho a mi cabello no tiene nombre. Es lo mejor que he probado en la vida, sin exagerarles. Desde que lo he estado utilizando, me lo ha dejado tan suavecito, tan manejable. Que a veces después de bañarme, no necesito aplicar nada más, más que eso. Y un poco de aceite y voilà. Queda el cabello súper, súper suavecito. Los rizos más definidos. Se los juro. Es como, dice que es una mascarilla para, no sé cómo decirlo, de emergencia para renovar tu cabello, por decirlo así. Y la verdad que sí, es igual la consistencia como el otro que les enseñé. Dirán que por qué utilizo tantos productos como, como acondicionadores y todo eso, como de estas cremas. Pero es porque lavo mucho mi cabello, entonces no quiero resecar lo demás. Y esto me ayuda y me ha funcionado perfecto. No he tenido problemas. Después de bañarme, cepillo mi cabello de abajo hacia arriba. Como lo tomo de esta parte. Y voy desenredándolo hacia arriba. No quieres empezar de arriba hacia abajo porque te vas a reventar más tu cabello. Entonces poco a poquito por secciones de abajo hacia arriba. Y ya que lo desenredé muy bien, este, utilizo este aceite. O otro aceite de garner que no lo tengo a la mano. Aquí les voy a dejar cuál es el aceite. Pero he estado utilizando de esos dos y me aplico como del tamaño de una nuez en cada mitad de mi pelo. Eso lo hago diario, que me lavo mi cabello, aplicar el aceite después de desenredarme mi cabello es lo mejor que puedo hacer. Tengo que desenredar el cabello mientras está un poco húmedo, mojado, porque de otra manera no podría. Se me va a esponjar, se me va a reventar demasiado. Pero con mucho cuidado cepillarlo y desenredarlo con este peine que les voy a dejar aquí. Como se ven los peines que tenemos que utilizar. Ya que si utilizas un peine de cerdas muy tupiditas, lo único que va a hacer es desbaratar tus rizos y hacer que se te esponje y que tenga más frizz tu cabello. Después de que lo desenredé, casi siempre lo dejo secar al aire libre, normal. No hago nada. Pero si lo voy a secar y voy a utilizar calor con la secadora, utilizo este protector de calor de Tresme. Y pues chicas, eso es todo lo que utilizo. Estos son los cuidados que hago. La verdad a mí me gusta mucho cuidarme mi cabello. Es lo que más siempre estoy tratando de aplicar productos, cremas, cortarlo de vez en cuando para que no salga ursuela. Pues espero les guste y les sirva. Y si tienen preguntas, no duden en dejármela abajo en los comentarios. Y yo con mucho gusto voy a pasar y se las contesto. Y pues denle like a este video y si no estás suscrita, pues suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.